Bueno, muchas gracias por esos aplausos. Yo desgraciadamente no puedo trabajar hoy porque... No, en serio, yo lo que vine aquí es buscando un teléfono. Fíjate que no hay teléfono, entonces vengo con el medio para llamar. Porque el problema es que yo tengo situación con mi familia. Mi familia es un poco rara, caballero. Y por eso es que... Mira, para que ustedes vean hasta qué punto llega mi familia ahora mismo. Estoy buscando un teléfono para llamar a mi hermano. Porque un tío mío tuvo un accidente. Tío mío, mi familia es media... El tío mío se metió a paracaidista. Se subió a un avión. 12.000 pies de altura y se tiró. Sin paracaídas. Lo que venía para abajo era una bala. Bueno, le entró la tierra con una velocidad que lo único que se le quedó afuera fue la mano. Una mano así cerrada. Cuando se la abrieron tenía un pomito en la mano con una etiqueta que decía Paracaídas y quemaduras. Porque no, en serio. Mira, la familia es así mía, media ida. Mira, las mujeres de mi familia... Se enferma mi mamá, mi abuela, cualquiera que se enferme. Cualquier mujer que se enferme en mi familia. Tiene que llamar por teléfono al resto de las mujeres de la familia. Y cuando hay un grupo grande es que van para el médico. Porque dicen que en la puerta del médico dice Consultas de 8 a 12. Fíjate. No, serio. Oye, mira, fíjate si mi familia es así. Que eso viene de atrás. Eso no es de ahora. Un tatarabuelo mío en el siglo pasado lo fueron a ahorcar. Y cuando lo fueron a ahorcar fue la familia. La familia mía es muy numerosa. Yo soy de La Habana, pero de todas formas es muy numerosa. Y entonces, cuando lo fueron a ahorcar, la familia entera fue para allá y empezaron a gritarle al verdugo. ¡Dale otra oportunidad! ¡Dale otra oportunidad! El verdugo, que también era familia mía. Entonces, dice el verdugo, ¿está bien? Le voy a dar una oportunidad. Le voy a hacer una cuenta matemática. Si la prueba, se salva. Si no, se va. 5 por 5, dice mi tatarabuelo. 5 por 5, 5 por 5, 30. Dice la familia entera. ¡Dale otra oportunidad! ¡Dale otra oportunidad! Dice el verdugo, está bien, está bien. Otra oportunidad. 7 por 7, dice mi tatarabuelo. 7 por 7, 7 por 7, 80. Dice la familia entera. ¡Dale otra oportunidad! ¡Dale otra oportunidad! Y entonces le dieron, le dieron la leche que ella está cogiendo en la bodega. Son de las cajitas esas de leche evaporada. Entonces mi hermana, cada vez que va a buscar la leche, va con una vasija. Coge todas las cajitas que le dan, las abre, echa la leche evaporada en una vasija y se la lleva para la casa. Eso lo hacía todos los meses hasta que hasta el bollero le dijo, ¡Mija! 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 El muñequito le estaba dando cuero a la familia y todo el barrio gozando! Y el muñequito lo único que decía, ¡No! ¡Porque la familia este son brutos! ¡Son brutos! El príncipe, con la voz del ventiloco, ¡No! ¡Porque son brutos! Y se paró mi hermano, berriado. Dícele mi hermano, ¡Oye! ¡Está bueno ya! ¡Está bueno ya, chico! ¡Porque aquí no todo el mundo es bruto! ¡Porque yo he estudiado! ¡Yo soy científico! ¡Yo estudié ingeniería! ¡Sé dos idiomas! ¡Está bueno ya, chico! ¡Está bueno ya que siempre es lo mismo con mi familia! Dice el ventiloco, ¡Mire, compañero, disculpe! Dice mi hermano, ¡No, no! ¡Está hablando con usted! ¡Está hablando con el príncipe! Y las mujeres, espérate, espérate, porque lo mejor son las mujeres, se reunieron mi hermana, mi tía y mi mamá, porque las tres eran maltratadas por sus maridos. Y entonces se reunieron un día y dice mi hermana, ¡Pues yo me cansé! Y le dije a mi marido, ¡No lavo más! Y si no te gusta, lavas tú. El primer día no vi nada, el segundo tampoco. Pero ya el tercero vine a ver a mi marido lavando un par de medias, un calzoncillo, y hoy en día el que lava es él. Dice mi tía, pues yo también le dije a mi marido, ¡No plancho más! Y si no te gusta, planchas tú. El primer día no vi nada, el segundo tampoco. Pero ya el tercero vine a ver a mi marido planchando un par de medias, un calzoncillo mata pasiones, y hoy en día el que plancha es él. Y se paró mi mamá, dice mi mamá, pues yo igual. Llamé al viejo otro y le dije, ¡Ni lavo, ni plancho, ni cocino más! ¡Y si no te gusta, lo haces tú! El primer día no vi nada, el segundo tampoco. Y el tercero vine a ver un poquillito lo que de un solo ojo. Mira, caballero, de verdad, de verdad, de verdad. Deme un momentico, yo sigo hablando con ustedes, para llamar un momentico a mi hermano, para decirle lo de mi tío, porque el caballero sabe. Esperen un momentico. Estaba dando tiempo, espera. Eh, buenas tardes, compañera. Mire, para hablar con Gui... Sí, no, es con Gui... Sí, sí, compañera, ya eso me lo dijo, pero mire, yo lo único que quiero es hablar con Gui... Sí, compañera, mira, mire, ya... No, ya eso me lo dijo, compañera. Óigame a mí un momento, por favor, óigame. Sí, compañera, por favor, óigame, mire, yo la estoy oyendo, ya eso me lo dijo, ya yo lo oí, pero óigame usted a mí. Óigame, sos un ser de trabajo, ese teléfono no es tuyo. Ya, no me vas a oír, porque no te da la gana, yo tampoco te oigo a ti. La, 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 la... No me vas a oír, ya no me lo digas más, mire. Mira, mira, ya, mire, ya, ya, yo no estoy para hablar contigo, yo voy a estar a la chica. Oiga, que te iba más imperfecta. No, y como me dice, el número que usted solicita no está asignado a ningún abonado. Óigame.